¿Qué es la concentración de los temas de la cooperación técnica del ICA en el 2018? La concentración de los temas de la cooperación técnica del ICA en el 2018 estuvo centrada fundamentalmente en sanidad, inocuidad y calidad de los alimentos, desarrollo de los territorios rurales e integración comercial. También en agricultura climáticamente inteligente y resiliente, en género y juventud. Esencialmente el aspecto más innovador de la propuesta del 2018 y de continuidad en los próximos años en bioeconomía que esencialmente remite a un uso intensivo de los recursos biológicos a partir de la incorporación intensiva también del conocimiento para lograr un desarrollo productivo sustentable. Se identificaron muchas y muy exitosas alianzas con el sector privado. Tal es el caso de Microsoft, Bayer y la emblemática asociación Convox para promover a la mujer rural. En sanidad agropecuaria, inocuidad y calidad de los alimentos hubo muchas y muy potentes acciones durante el 2018. Dos a destacar es la implementación de la modalidad virtual del DBE y ERBI que permitió la formación de 54 profesionales en 7 países teniendo un impacto regional de alta potencialidad. Hubo muchos logros y tal vez el que más se destaque es la aprobación definitiva y el comienzo de la ejecución del proyecto Innova Agricultura Familiar con el FIDA por 2 millones de dólares. En Género y Juventud hubo una fuerte estrategia de visibilización y dos hechos emblemáticos fueron la muestra fotográfica del alma de la ruralidad y la publicación del libro Luchadoras 28 Voces.